Bora, Brody, Bebé Ding Bebé Ding Bebé Ding Estira el cielo tus brazos Treinta minutos de yoga Qué gran modo de empezar el día Buen día Hoy yo haré el almuerzo Tengo todo listo Seré el chefe especial De la familia Cuando el sol se asome Iré por aventuras ¡Oh, unicornio! ¿Dónde estás? Como un gran pirata Por lobos mares navegando Seré valiente y fuerte Cantemos todos juntos Es un nuevo día Maní va Bora, Brody, Bebé Ding ¡Todos juntos! Cantaremos juntos Vamos a cantar Compartir lo lindo Alejar lo triste No importa el lugar Si juntos podemos estar Un día lleno de alegría Bebé Fini Familia Bebé Fini Familia Bebé Fini Familia Haz clic para suscribirte ¡Suscríbete! 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 Gracias.